Paraguay Vota Paridad, Oñondive, Cuñangüerecatú, se denomina la campaña impulsada por el Ministerio de la Mujer, ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. La iniciativa tiene por objetivo promover el reconocimiento de los derechos de la mujer, así como el compromiso del Gobierno de brindarles un mayor espacio dentro de la política. La actividad contó con la presencia de la ministra de la Corte, Alicia Pucheta, quien destacó la importancia de esta campaña. La socialización de un proyecto de ley de modificación del Código Actual Electoral es muy importante que se conozca, porque como yo bien digo, lo que no se conoce no se puede ejercer y podemos ser agentes multiplicadores para que todas las mujeres de la República puedan llegar a tomar conocimiento de este proyecto de ley. Creo que es muy importante que cada una de nosotras sean agentes multiplicadores para que llegue, repito, a todas las mujeres de la República. La campaña se implementará a nivel nacional y se desarrolla en el marco del proyecto fortaleciendo capacidades para la participación política de las mujeres que ayudará a apuntalar el tema normativo en el país y a lograr una sociedad inclusiva y equitativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!